Música Cuando se inauguró el servicio de emergencia del hospital Escalante Pradilla de una vez se inició el sistema del expediente digital único en salud y ya acá en todo este establecimiento de salud se encuentra funcionando ese sistema ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tiene que hacer la población? ¿Qué se tiene que conocer? Veamos los detalles Estos expedientes en papel muy pronto ya dejarán de ser utilizados ya que todo este establecimiento de salud está funcionando con el EDUS Este es un contrato que hizo la caja con el ICE y es un contrato centralizado a nivel central y el hospital no maneja lo que es el contrato sino que está administrado a nivel de la caja, a nivel central Con esta implementación se busca mejorar la atención de los pacientes Sí claro, esto viene a mejorar la calidad en la atención de los pacientes pues ya con esta implementación, pues lógicamente la caja siempre busca mejorar la calidad en la atención de los pacientes y esto es parte de la estrategia y de lo que ha buscado la institución para brindar una mejor calidad en la atención de salud a los pacientes También se habilitó una pre-consulta Sí, bueno ya aquí como ustedes pueden ver se abrió una pre-consulta que es la que da la parte de enfermería y ya cuando el paciente pasa a los consultorios ya ha sido tomado los signos y entonces ya ha tenido una atención antes de que llegue a donde el médico Y es que como parte de este procedimiento que se está realizando en el tema del expediente digital único en salud en este centro médico también se cuenta con este espacio ahora para la toma de signos vitales Veamos parte de las imágenes porque acá llegan todos los usuarios donde se les mide la presión, el peso, la talla